Bueno, yo soy Javier Ipad, vuestro ponente de hoy para el curso de Teams avanzado de Office 365. Como os estaba diciendo, esta ponencia se va a grabar para que podáis echar mano de ella cuando lo necesitéis, porque todos comprendemos que los contenidos que se dan en hora y media están muy ajustados. Pero también lo hacemos así porque sabemos que tenéis ahí la grabación y que en todo momento cuando os pongáis a manejar con ellos y tenéis algún tipo de duda podéis contar con nosotros a través del servicio de chat o a través de cualquiera de los asesores vuestros de referencia en el centro. Entonces preferimos dar todos los contenidos que incluye el paquete de Teams, en este caso avanzado, y luego que la gente pueda echar mano del vídeo y si aún así con el vídeo no pueden hacer algo, pues para eso estamos, para echaros una mano en todo lo que necesitéis. El día anterior en el que estuvimos haciendo el curso de Teams básico hicimos un poco todo lo que es el manejo de Teams con los alumnos, pero digamos que no desarrollamos todo el potencial que puede sacar Teams y ese es el objetivo de hoy. Entonces vamos a empezar. Lo primero que os quiero decir es que en la grabación del otro día, si os fijáis, está aquí vuestro curso, curso de Teams básico, lo tenéis, si os fijáis, buscáis aquí en la pestaña de publicaciones, aquí en la pestaña de publicaciones, si buscáis la reunión en la cual estuvimos todos durante la ponencia, debajo va apareciendo el chat que vamos haciendo en directo y con todas las preguntas. Y al final de las preguntas aparece aquí la reunión para poder descargarla. Como veis aquí a la derecha aparece que caduca dentro de 15 días porque nos da 21 días para poder descargarlo y automáticamente cuando tú cierras una grabación pues se va ahí, se va al chat de la reunión. No es como antes que se iba al canal de stream y ahí podías editarlo, hacerle un corte del inicio y del final y editar algunas cositas antes de poder descargarlo al equipo. Pues ahora no, ahora ya automáticamente se os va ahí al chat y lo podéis descargar en cualquier momento. De todas las maneras, vuestros asesores de referencia del CEPIE os pondrán a vuestra disposición todas las reuniones para que podáis visualizarlas cuando queráis. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el curso y hoy quería comenzar un poco por donde lo dejamos el último día que era con la pestaña de tareas. Vimos más o menos cómo se creó una tarea, pero hoy me gustaría dejar claro cómo se ve tanto desde la parte de vista del profesor como desde la parte de vista del alumno. Entonces yo que tengo aquí unas tareas y en la parte del navegador tengo abierto un Teams desde la vista del alumno. Tengo incluido aquí una persona que está viendo lo que vería un alumno que vosotros matriculáis en un equipo. Entonces me voy aquí, como veis he metido tres tareas. Una es de los deberes, lo típico sencillo de realizar los ejercicios de la página 80 y contesta las preguntas. Y después he puesto otro de animales invertebrados que sería como un proyecto de investigación más elaborado en el que hay una puntuación y asociada a esa puntuación hay una rúbrica para que el alumno sepa cómo le voy a evaluar y qué es lo que voy a evaluar. Y por último he metido un cuestionario. Vamos a empezar por lo que a mí me parece lo más sencillo que es, por ejemplo, los deberes del 5 de octubre. Yo los creo, aparece aquí en la pestaña de publicaciones y el alumno lo ve de la misma manera que lo estoy viendo yo. Me voy al del alumno, es en qué curso lo tenía metido, un momentín, bloc de notas, educación primaria. Me voy al bloc de notas de educación primaria y ahí en el canal general, veis, el alumno lo ve de la misma manera que el profesor. Pero cuando pincha en ver tarea se le despliega la tarea y la opción de entregar y cuando pincha en la tarea a él se le abre lo que yo le haya puesto. Realiza las siguientes operaciones. Bueno, pues en este caso solamente le he puesto una operación para que veáis cómo va. Pues el alumno te contesta eso. Imaginaos que el alumno quiere hacerte algún tipo de comentario. Bueno, pues el alumno puede hacerte algún tipo de comentario que sería como una especie de chat directo dentro de la tarea, ¿vale? Dentro de la tarea y lo haría desde esta ventana de aquí arriba y te puede hacer un comentario, pues, del tipo, profe. Este es muy fácil, hombre. Pero, ¿qué me pones aquí una cuenta tan simple? Le da enviar, ¿vale? Y ahora yo me voy a la vista de profesor, ¿vale? A la aplicación de escritorio, donde estoy yo como profesor. ¿Veis aquí? Hola, Javi. Javi, perdona, se dice, ¿no se está viendo la pantalla compartida? ¿No se está viendo la pantalla? Espera un momentín. A mí ahora sí es abajo, creo que... Espera, la voy a volver a compartir, pero sí que a mí sí me parecía compartida. A ver ahora, otra vez. Ahora sí. Es que había dos personas que tampoco se le veía. Vale, vale, vale. Ahora sí. Bueno, pues, si sucede eso, avisadme, porque como yo no estoy en esa ventana, no me voy a dar cuenta. Vale, y lo vuelvo a activar y desactivar. Gracias. Venga, gracias a ti. Bueno, pues, lo dicho, yo estoy aquí en la vista de profesor, ¿vale? Bueno, el alumno lo ve, como los acabo de enseñar, y ahora estoy en la vista de profesor. Voy aquí y aquí ya en el estado ya me aparece visto, ¿vale? Porque el alumno lo ha visto, pero no me lo ha entregado, ¿vale? Entonces, yo puedo entrar y podría ir viendo, ¿vale? Un momentín, lo que el alumno va haciendo, ¿vale? Pero lo normal es que yo no lo haga de momento. Imaginaos, el alumno lo tiene hecho así, cuando ya ha terminado de hacer toda la tarea, que puede editarla tantas veces quiera. Es decir, yo un documento que le envíe lo puede ir abriendo y cerrando. Es decir, no lo tiene por qué hacer en el momento y entregarlo, ¿no? Puede ir abriéndolo, editándolo y cerrándolo, ¿vale? Tantas veces como quiera, teniendo en cuenta la fecha que le haya puesto de finalización. Una vez lo tiene completado, digamos que el estado de alumno dice, ya está, pues lo entrego. Lo entrego y hace el run, la tarea se va. Y yo si me voy ahora a la vista de profesor, ¿vale? Me voy a la vista de profesor y entro en las tareas. La tarea de deberes 5 de octubre. Aquí ya me ha cambiado el check, me ha cambiado de visto a entregado, ¿vale? Entonces yo para corregirlo entraría aquí, ¿vale? Entraría aquí y yo le podría poner aquí lo que yo quisiese, ¿vale? Pues perfecto, está todo bien. Perfecto. Si quiero se lo puedo resaltar en rojo o ponerlo como yo quiera para resaltarlo, para que lo vea que es la corrección del profesor. Y después aquí, como visteis antes que me había hecho un comentario, ¿veis? Aquí me aparecen los comentarios que él me había hecho. Profes, esto es muy fácil. Pues bueno, pues yo aquí le pongo que me alegro que sea así. Me alegro, ¿vale? Y se lo envío a él. ¿Veis aquí que yo tengo esta ventana de comentarios y aquí tengo otra aquí a la derecha. ¿En qué se indiferencia? Pues esta de aquí de comentarios dentro de lo que es el escritorio de Word que me aparece dentro de Teams es para hacer lo que os digo, un chat directo con el alumno. Sin embargo, este de aquí de la derecha es con comentarios que yo dejo, ¿vale? Como profesor y que solo tendría acceso yo. Pues imaginaos que es un texto o un examen escrito y aunque el alumno me lo ha hecho muy bien los contenidos pone muchas faltas, ¿vale? Pues yo me lo puedo poner como comentario para tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero esto solo lo vería yo, ¿vale? Entonces yo aquí una vez lo tengo hecho, pues corregido, le doy a devolver. Y en la vista del alumno, ¿vale? Aquí me aparece el aviso. En la vista del alumno ya no la aparece como asignado, sino que ya la aparece completado, ¿vale? Porque la tarea es, yo se la envío al alumno, el alumno la recibe, la entrega, yo la corrijo y la devuelvo, ¿vale? Y una vez se devuelve queda completada, ¿vale? En este caso la de los deberes la más sencilla de todos. La de animales invertebrados, como veis, la diferencia que hay, lo único es que yo le he asignado una puntuación y a esa puntuación va relacionada con unos criterios de evaluación, ¿vale? Con una rúbrica. Por lo que os comentaba el otro día, si yo voy a evaluar un trabajo, pues lo mejor y lo más justo y objetivo es que el alumno sepa cómo lo voy a evaluar y que así pueda adecuar ese trabajo a mis criterios de evaluación, ¿vale? Entonces es la única diferencia con la tarea anterior. Entonces el alumno entra aquí, este sería un trabajo más elaborado, que no haría en el momento, lo que os digo, podría ir abriendo y cerrando tantas veces como quisiese, el alumno la completa, me escribe lo que quiera, me puede hacer comentarios como antes o no, ¿vale? Y una vez la tiene realizada, pum, pues también la entrega, ¿vale? Yo como profesor, voy a ir a ella, me voy a la tarea, animales invertebrados, veo que él ya me la ha entregado, ¿vale? La abro y aquí puedo hacer cualquier tipo de retroalimentación que yo desee, lo que sea. Falta el índice, por ejemplo. Falta el índice. ¿Vale? Yo le podría aquí hacer una retroalimentación, lo que sea, poner los comentarios para mí lo que os decía antes. Y aquí la diferencia es que yo le tengo que asignar una puntuación. Yo tendría que coger la rúbrica, ir mirando todos los requisitos que yo le puse y asignarle una puntuación, ¿vale? Pues imaginaos, yo le pongo un 8 y le doy a devolver, ¿vale? Entonces a ese alumno, cuando va ahí, ya le aparecería como completado, ¿vale? Ya le aparecería ahí la tarea y le aparecería aquí, ¿veis? La puntuación, ¿vale? Si yo en la parte del profesor me fuese ahora al apartado de notas, ¿vale? Tendría ya dos tareas con notas. Esta que está devuelta, no tiene nota porque no se la había asignado y esta que tiene nota, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Ahora nos vamos al apartado del cuestionario, ¿vale? Que es exactamente lo mismo, ¿vale? El alumno lo abre. Es un cuestionario, en este caso, autovaluable con preguntas de opción. El alumno elige una y yo le he puesto por defecto cuál es la verdadera y se autocorrige, ¿vale? El alumno al final, en este caso, le he configurado para que pueda ver su propia puntuación, ¿vale? Entonces el alumno va contestando aquí. Pues no me voy a parar. Bueno, vamos a poner un poquitín algo para no sacar un cero aquí en directo, que tampoco está bien, ¿vale? Pues aquí un poquitín alguno. Venga, aquí vamos a hacer un poco de tómbola, a ver si hay suerte. Vamos allá. Y le da a enviar, ¿vale? Y este es el alumno. Este mensaje que le aparece aquí no es más que un mensaje que le he puesto yo en el formulario, ¿vale? Que cada vez que un alumno lo envíe, pues le aparezca ese mensaje. Pero se puede personalizar y poner lo que cada uno quiera, ¿vale? Aquí el alumno podría ver los resultados. Pues acaba de sacar un 7, ¿vale? Y si ahora se va el profesor, me voy a la parte del profesor. Voy a abrir la tarea. ¿Vale? Esa me en tema 5. Aquí ya me aparece que he entregado, ¿vale? Ya me aparecería la puntuación, porque como se autocorrige ya me aparecería. Pero yo además quiero hacerle una retroalimentación. ¿Cómo se la podría hacer? Pues me voy aquí a esta parte de aquí y aquí en esta ventanita de aquí le puedo escribir los comentarios que yo desee, ¿vale? Los materiales que se pueden doblar sin romperse decimos que son... Y aquí me ponía elásticos y habría que explicarle que son flexibles, ¿vale? Son flexibles. Bueno, y aquí la explicación que yo quisiese darle, ¿vale? No voy a seguir con todos los demás porque se haría siempre desde esta ventanita de los comentarios, ¿vale? Y una vez lo tengo, pues el alumno lo mismo. Vería la retroalimentación que le he ido dando a cada una de las respuestas, ¿vale? Entonces aquí, como ya tengo todas las tareas realizadas, si me voy al apartado de notas, ¿vale? Si me voy al apartado de notas ya me aparecen las diferentes puntuaciones, ¿vale? Un 8, devuelto y un 7. Bueno, esto serían un poco las tareas típicas que se podrían poner con un uso de Teams, digamos, normal. Y como veréis ahora, más adelante, cuando empecemos con el tema del bloc de notas, se podrá asociar esa pestaña de tareas con el bloc de notas, ¿vale? Que sería algo, pues, más dificultoso, ¿vale? Cuando ya manejamos esto, pues podríamos pasar al siguiente nivel que es el bloc de notas y relacionar las tareas con ese bloc de notas, ¿vale? Entonces... Dani, Javi, perdón. Sí. Un inciso. Mira, pregunta por aquí que hay veces que no te ven bien en la pantalla, que te están viendo a ti la imagen de cámara. Entonces, nada, comentarles que si no veis lo que está haciendo Javi, con el ratón pulsáis sobre la imagen que tenéis abajo a la derecha y cambiáis la vista. Es decir, podéis ver a Javi la imagen de la cámara o bien lo que él está compartiendo desde su ordenador. Entonces, nada, simplemente pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre la miniatura y cambiáis la vista. Gracias. Vale, Rafa. Gracias a ti. Sí. Bueno, pues, lo he visto en la pestaña de archivos y la pestaña de notas, pues, que no es más que aquí tendría un repositorio de todo el alumnado con las diferentes notas ahí puestas para ya luego hacer la evaluación final de la asignatura, pues, de una forma muy sencilla. Después, como decíamos, hoy vamos a pasar al tema del bloc de notas, que ya es una parte ya con más intrínculis porque tiene muchos aspectos. Entonces, para crear un bloc de notas, vamos a hacerlo, por ejemplo, desde aquí. Yo he creado este equipo para que veáis cómo se crea un bloc de notas desde cero. Me voy a la pestaña arriba, bloc de notas, y como veis, lo primero que nos aparece es esto de aquí, configurar un bloc de notas de clase de OneNote. Porque el bloc de notas no es más que el OneNote que tenemos todos disponibles desde nuestra aplicación de Office 365, ¿vale? Como os decía el primer día, lo bueno de Teams es que integra todas las aplicaciones de Office 365 en un solo espacio, ¿vale? Entonces, el alumno no tiene que andar yendo de un sitio para otro para hacer diferentes aspectos, sino que lo puedes hacer todo dentro de Teams, ¿vale? Entonces, al pinchar aquí en configurar un bloc de notas de clase de OneNote, nos da dos posibilidades. La primera es hacerlo desde un bloc de notas en blanco, que sería lo que toda persona haría la primera vez que crea un bloc de notas. Y la segunda sería desde el contenido del bloc de notas existente, ¿vale? Aunque yo lo voy a hacer de la primera, porque supongo que será como lo hagáis todos vosotros, pues os voy a enseñar si algún día tenéis bloc de notas creado y queréis, digamos, hacerlo desde un bloc de notas existente, ¿vale? Esto de aquí es un apartado muy importante y es, si hoy os marcháis a casa sabiendo que estas cuatro partes, la diferenciación entre estas cuatro partes, yo ya me daría por contento, ¿vale? El bloc de notas es un OneNote colaborativo, es un espacio colaborativo, pero cuando está asociado con Teams tiene una característica especial, ¿vale? Que es que tiene cuatro secciones predeterminadas ya que vienen por defecto y esas secciones tienen unos permisos ya asignados tanto a la parte del profesor como a la parte del alumno. Y es vital que a la hora de trabajar con el bloc de notas tengamos claro en qué se diferencian unas partes de otras y dónde tengo que poner un archivo o un documento si quiero que los alumnos solo puedan verlo, si quiero que los alumnos también puedan editarlo o si no quiero que ni siquiera lo vean, ¿vale? Entonces, esto es fundamental. Vamos a tener un espacio de colaboración. En este espacio, como nos dice aquí, se almacenan aquí, todos los usuarios pueden verla y si lo dejamos como está configurado por defecto el bloc de notas, todos podemos editarlo, tanto los profesores como los alumnos, ¿vale? Es un espacio colaborativo, entonces todos podemos editar ahí, tenemos esa opción. Como veremos más adelante, a la hora de configurar los permisos del bloc de notas, si yo tengo un grupo de alumnos que no están usando ese espacio de la manera adecuada, yo puedo cerrar, yo puedo bloquear ese espacio de colaboración para que los alumnos no puedan editarlo, ¿vale? Solo puedan verlo, ¿vale? Pero en principio, si lo dejamos como nos viene por defecto, todos podemos editarlo, ¿vale? Después tendría otro apartado que es la biblioteca de contenido, el profesor puede editarlo, porque el profesor puede editar todas las partes, pero el alumno solo puede verlo. Digamos que yo lo que le cargue ahí, imaginaos que le cargo un tema porque he dejado de trabajar con el libro o un añadido al tema, a lo que me viene en el libro, y si lo pongo ahí en la biblioteca de contenido, pues el alumno no puede editarlo, no puede hacer nada con ese documento, ¿vale? Pero sí que puede verlo, puede tener acceso a él para estudiarlo, digamos, ¿vale? Después tendría aquí, esto es una novedad de las actualizaciones de Teams, como os decía, están haciendo actualizaciones cada poco, están cambiando muchas cosas, la forma de acceso a la reunión, el que nos podamos ver más de nueve personas, donde aparecen las reuniones grabadas, que ya no es en el canal de stream, y esta es una de las novedades que también nos aparece en el blog de notas y que a mí me parece fundamental, vamos, me parece como la piedra angular del blog de notas, sin el cual yo no sería un defensor del blog de notas, digamos, porque esta parte es vital, la sección de solo profesor, ¿vale? Es un espacio privado para los profesores donde los alumnos ni pueden verlo ni pueden editarlo, ¿vale? Prefiero luego explicaroslo cuando abramos el blog de notas, porque de ahí va a partir todo, ¿vale? De la sección solo profesor es de donde va a partir todo lo que enviamos, tanto a la biblioteca de contenido como al espacio de colaboración como al blog de notas del estudiante. Todo tiene que surgir, o esa es mi idea, de la sección de solo profesor, porque yo si estoy elaborando un tema para pasárselo al alumno, yo no quiero que el alumno vaya viendo todas las ediciones que yo vaya haciendo de ese tema, porque pues no quiero que vaya viendo todo lo que voy escribiendo, sino que lo creo en la sección de solo profesor y una vez lo tengo creado, pues lo envío a la sección de los alumnos, a la biblioteca de contenidos o donde yo quiera ponerlo, ¿vale? O si estoy haciendo los deberes de un día y poniendo los deberes, pues tampoco quiero que vayan viendo cómo lo voy editando. Lo hago desde esta sección y una vez lo tengo hecho, distribuyo esa página a la parte del estudiante, ¿vale? Porque los estudiantes van a tener esta parte de aquí, esta parte del blog de notas del estudiante, donde el profesor puede editar el contenido de todos los estudiantes, de todos los estudiantes, y el alumno solamente va a poder editar su propio contenido, ¿vale? Y solo va a poder tanto editar como ver su propio espacio, ¿vale? No va a poder ver el espacio de otro. Esto es súper importante porque si yo le mando unos deberes a los alumnos, pues cada alumno va a ver sus propios deberes y los va a hacer y no va a poder ver nunca los de los demás, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, si estoy haciéndolo desde un blog de notas existente, me da esta opción, ¿vale? Me dice, en la biblioteca de contenido y en la sección solo profesor, ¿qué contenido de otros blogs de notas quieres crear? Porque esto desde un blog de notas existente no quiere decir que yo coja un solo blog de notas y lo copie a otro, ¿no? Yo puedo coger secciones de diferentes blogs de notas e irlo agregando a tanto a la biblioteca de contenido como a la sección solo profesor. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo lo pongo aquí en la biblioteca de contenido, digamos que los alumnos pueden verlo, pero no pueden modificarlo, ¿vale? No pueden editarlo. Si lo pongo aquí en la sección solo profesor, los alumnos no pueden ni verlo siquiera, ¿vale? Ni verlo ni editarlo. Entonces, yo aquí iría agregando secciones. Imaginaos que de este quiero agregar unas partes, pues le doy aquí a siguiente. Este blog de notas asociado a este equipo, que es el de ayer. Y aquí podría ir añadiendo las secciones que yo quisiese de cada uno de los apartados, ¿vale? Pero tantas como quisiese. Y puedo elegir una de ahí, otra de este blog de notas, otra de este. Por eso el blog de notas me parece que está bien, porque no te exige que tú crees un blog de notas el primer año ahí completo y que trabajes con él y luego, después del verano, te olvidas del blog de notas. No, tú puedes hacerlo a tu ritmo, hacer una pequeña parte de ese blog de notas, alguna sección, y el año siguiente recuperas esa sección que habías desarrollado el año anterior y haces otra. Y al año siguiente, pues copias esas dos secciones y haces otra. Y con el tiempo vas creando un blog de notas completo, donde ya tienes todos los temas con contenido, ya tienes los deberes metidos, y si llega ese momento, pues ya se la paga y vámonos, porque sería ya muy sencillo hacerlo todo, ¿vale? Si sois capaces de llegar a ese momento, vais a ver que tendrías medio curso hecho, ¿vale? Entonces, lo dicho, aquí voy agregando contenido, tanto una parte como otra, pero de todos los blogs de notas que yo quisiese, ¿vale? Aquí le voy a descartar, porque os quiero enseñar cómo se hace desde en blanco, ¿vale? Aquí nos aparece la misma información que os acabo de explicar. Yo le doy a siguiente, y aquí me aparecen las secciones que yo quiero que tenga la parte del alumno, ¿vale? Por defecto me aparecen estas, material entregado, notas de clase, deberes y cuestionarios. Yo puedo dejar estas y luego eliminarlas y poner otras nuevas, o quitarlas y luego añadirlas. Lo puedo hacer como quiera, pero mi consejo es que si no tenéis clara la estructura de vuestro blog de notas, al principio no dejéis todas. ¿Por qué? Porque si yo dejo todas estas y luego las elimino las secciones, luego a la hora de distribuir las páginas, distribuir las secciones, que son unas funciones que os enseñaré más adelante, me van a seguir apareciendo estos nombres de estas secciones, aunque estén eliminados, ¿vale? Entonces, si no lo tengo claro, si yo lo único que tengo claro es que el alumno tenga una sección de notas de clase para que vaya él apuntándose las notas que cada uno crea conveniente, siempre teniendo en cuenta pues que eso, que es la parte del alumno y solamente el alumno va a poder ver su propio espacio, pues dejo eso, ¿vale? Le doy a crear y se me va preparando el blog de notas de clase. Esto tarda un momentín, pero mientras tanto, pues para no dejar la pantalla en blanco, vamos a ver esto. Vale, porque juntos somos un team, es lo que os decía, nosotros tratamos de ayudaros y si cuando necesitéis ayuda podéis poneros en contacto con nosotros cuando lo necesitéis, ¿vale? Cuando abro el blog de notas, ¿visteis esa flechita que me aparecía aquí a la izquierda? Voy a entrar otra vez porque si no me para explicarlo. Y otra aquí en el blog de notas y me aparece esta flechita aquí hacia allá que me pone abrir el panel de navegación, ¿vale? Pues si yo clico ahí en el panel de navegación me aparecen. Primero, me aparecen unas páginas en las que se explica, ahora voy a expandir el blog de notas porque vamos a estar aquí bastante rato y me aparecen aquí unas páginas en las que me va explicando las diferentes secciones, ¿vale? Primero te da la bienvenida, te dice aquí cómo se organiza el blog de notas, las partes que tiene, ¿vale? Y después vamos viendo las diferentes secciones. Lo que os decía, la biblioteca de contenido, aquí el uso de la biblioteca de contenido y te va explicando un poquitín en qué consiste, ¿vale? El espacio de colaboración, el uso del espacio de colaboración, ¿vale? También lo mismo, el exclusivo para profesores y aquí tengo una alumna matriculada y como veis solo aparece la sección que yo le dejé prediseñada, ¿vale? La de notas de clase. Entonces, está bien que tengamos este espacio de aquí para echar un vistazo y ver de qué va y una vez lo tengo creado o una vez lo tengo visto, yo puedo eliminar estas secciones de mi blog de notas, ¿vale? ¿Cómo elimino las secciones? Con el botón derecho, pincho encima de la sección, ¿vale? Y aquí puedo eliminar la sección, cambiar el nombre y aquí puedo hacer una nueva página dentro de esta sección, ¿vale? donde yo clique con el ratón y pinche en nueva sección me va a aparecer una nueva sección en ese espacio, ¿vale? Yo si lo pongo aquí me va a aparecer la nueva sección ahí, si yo clico aquí me va a aparecer la nueva sección ahí arriba, ¿vale? Ahí arriba. Entonces, las secciones, imaginaos que son como si pensamos en un libro, son como los temas, ¿vale? Y las páginas, que es esto de aquí, pues las páginas que hay dentro de cada tema, ¿vale? Entonces, es importante que pensemos en qué estructura, ¿vale? Qué estructura de bloc de notas queremos tener, ¿vale? Yo le he dado vueltas y por ejemplo, pensando en un equipo que os decía el primer día de primaria que reúne a todos los que van a participar en Teams con ese grupo, por ejemplo, el grupo de cuarto A, ¿vale? Y ahí trabajan los de ecuación física, de música, de inglés y el tutor que tiene digamos las asignaturas troncales, ¿vale? Pues un bloc de notas de primaria, por ejemplo, yo os lo he puesto aquí, pues podría ser algo como esto. La biblioteca de contenido en la que aparecerían todas las asignaturas, ¿vale? Y luego las asignaturas tendrían cada página sería un tema, ¿vale? Y aquí pues se podrían ir desarrollando los temas, los diferentes temas o apuntes extras a los temas que tengo en el libro, lo que yo quiera, ¿vale? Aquí podrían estar las asignaturas, un espacio de colaboración dedicado sobre todo a los proyectos. Un espacio colaborativo se suele utilizar pues para cuando haces proyectos de investigación, pues que los alumnos pues tienen que desarrollar diferentes partes, pues imaginaos un proyecto de investigación aquí y aquí pues que las diferentes partes que pueda tener, ¿vale? Pues dependiendo del tipo de proyecto, ¿vale? Aquí la parte exclusiva para profesor pues también lo he puesto por asignaturas, ¿vale? También por asignaturas y aquí tendría pues temas de estudio, cuestionarios, estas palabras sinónimas que es una tarea que luego os voy a enlazar, ¿vale? Y aquí pues sería la vista del alumno, ¿vale? El alumno solamente vería su parte, aunque aquí hubiese 20 alumnos que el profesor pueda ver, el alumno al abrir su blog de notas solamente vería su nombre, digamos, ¿vale? Y aquí pues lo he configurado de esta manera, he dejado el de notas de clase y después he puesto para cada asignatura una sección con una subsección, ¿vale? En el que pueda haber los temas de estudio, ¿vale? Otra sección, subsección para los cuestionarios, ya sean exámenes o cuestionarios de repaso y otra sección para los deberes, ¿vale? Y, bueno, pues como veis, yo me voy a ir ahora a la parte del alumno, me voy a ir a la parte del alumno, me voy al mismo blog de notas que os estaba enseñando de educación primaria, lo expando y como veis, en este blog de notas aparece la biblioteca de contenidos, ¿vale? Aparece ahí, aparece el espacio de colaboración, ¿vale? y no aparece el espacio exclusivo para profesor, sino que aparece, pues, su parte. Si os fijáis, si yo pincho en una parte de biblioteca de contenido, ya me dice, es solo lectura y no me da aquí ozón ya a meter más secciones ni páginas, ¿vale? Si yo pincho en el espacio de colaboración, sin embargo, sí que le deja tanto meter secciones como páginas por lo que os decía, porque el alumno puede editar esa parte, ¿vale? Igual que si está en su propio espacio de clase, porque digamos que es su propio espacio y ahí puede también hacer sus propias secciones y páginas, ¿vale? Entonces, ahora para que os deis cuenta de la diferenciación entre la parte de, por ejemplo, de la biblioteca de contenido, el exclusivo para profesores y el espacio de colaboración, voy a abrir el blog de notas que tenemos hoy con vuestro grupo y aquí vais a ver, fijaos, vais a ver que aquí estáis todos, ¿vale? Todos tenéis vuestro propio espacio, el alumno puede ver todos, aquí cada uno de vosotros solo verá el suyo propio, ¿vale? Pero yo aquí en el espacio de colaboración, para que veáis que el alumno puede editarlo, os he puesto una cosa, porque señores y señoras, pasamos a... Bienvenidos, vamos a jugar, señoras y señores, aquí comienza el precio justo con Regina, Rita, Margarita. Bueno, aquí no tenemos no tenemos a Regina, Rita y Margarita, pero nos vamos a valer nosotros mismos, porque ahora atención, señores y señoras, comienza el precio justo del Cefío de Ponferrada y tenéis que decir, como decía ahí Matías, el precio sin pasarse de estos fantásticos cascos auriculares que nos acaban de comprar para hacer las ponencias, un NNGS MSX9 Pro Blue, tenéis que pinchar en cualquier parte del documento que pinchéis, podéis escribir, y entonces vais a poner vuestro nombre y cuál creéis que es el precio de este artículo sin pasarse y a ver quién es el que más se acerca. Ahora os voy a dejar un par de minutines para que vayáis a esa página arriba. Os voy a enseñar el paso cómo va. Arriba, en la pestaña de Blog de Notas, clicamos, que está aquí arriba de Archivos, clicamos, le damos a la flechita, me voy a la Biblioteca de Contenidos, a la sección, ay, perdón, a la Biblioteca de Contenidos, no, al espacio de colaboración, a la sección del precio justo y aquí vais poniendo el precio. Celso, ¿cómo que en pesetas? Póndmelo en euros, por Dios, 600 pesetas. Vamos ahí, entonces, cada uno, si pincháis arriba en el título, veis, se va el título, pinchar en cualquier parte del documento y me vais poniendo ahí el precio, ¿vale? Venga, yo de fondo, para que os anime un poquitín, os dejo ahí. Vamos a jugar, a jugar, vamos Isabel, 12 euros Isabel, Daniel 19, justo, con Regina, Rita, Margarita, Saskia, Cristina, Eva y Joaquín Prat. Señora, por Dios, separe, estoy en mano. Vale, ahora veis aquí la flechita que... Gracias, gracias. Veis aquí la flechita que se está continuamente actualizando, porque claro, somos muchísimos los que estamos en este grupo y pues claro, está en un estado de sincronización ahí, con los cambios que estáis haciendo, ¿vale? Entonces, hasta que le va a costar un pelín que vayan apareciendo todos los cambios aquí, ¿vale? Bueno, esto es una actividad para que veáis en qué consiste esto del espacio de colaboración, que es un documento que se va haciendo online de manera conjunta, ¿vale? Yo puedo estar un alumno en su casa y otro alumno en la suya y ir haciendo una sección una página de un alumno y otra página de otro alumno, y se va integrando toda la información a la vez en ese documento de OneNote, que es lo bonito que tiene este documento colaborativo, ¿vale? Entonces, ahí irán apareciendo, como veis, le cuesta, yo voy a recargar aquí un poco la página, a ver si aparecen más cambios, allá, espase de colaboración, esperad que me está saltando un micro, lo voy a silenciar, está, me voy aquí al precio justo y veis, aquí ya aparecen mucho, mucho, vamos a ver, vamos a ver, Lucía Hernando, 56, Celso 20, qué grande Joaquín, un 12, Sara por ahí, 20, 12,50, tiqui, 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 bueno, pues, atención, señores y señoras, el precio justo de estos cascos inalámbricos es de 10,23 euros, bueno, si lo buscáis por internet, puede que encontré diferentes precios, yo, el más barato que encontré fue esto, igual vosotros encontráis una ganga mejor que esta, bueno, pues, ¿quién ganaría? ¿quién ganaría? pues, no sé, no sé, pues, no veo a nadie que se haya quedado tan corto, todos los pasabais, pensabais que eran estos unos cascos de esos de última generación de gama de 50 euros de gaming y tal, no, no, aquí no estamos para tirar cohetes, entonces, nos cogemos unos cascos que funcionan bien con el presupuesto ajustado y llegan más que suficiente, ¿vale? Entonces, aquí no sé quién ganaría, pero, pues, si alguien se acercaba o ahí por ahí, Hugo, 10 con 23, eres un crack, eres un crack, lo acabas de poner seguro, bueno, pues, un aplauso para Hugo solo por lo crack que ha sido, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos visto un poquitín lo que es el espacio colaborativo, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, os vais a la parte de biblioteca de contenido y pincháis en cualquiera de las páginas e intentáis editarlo como lo habéis hecho en el espacio de colaboración, veréis que no vais a poder porque no tenéis la opción de editar, ¿vale? Entonces, probar, probar ahí un poquitín porque esto lo mejor es ir cacharreando y probando, ¿vale? Sabiendo que estos temas siempre se pueden arreglar. Aquí tenemos la gran amiga de todo el informático que es esta flechita de para atrás o el control Z que es lo mismo de deshacer que si me he equivocado en algo le doy para atrás tantas veces como haga falta y aquí no he pasado nada, ¿vale? Aquí no he olvidado el error. Entonces, si veis aquí la biblioteca de contenido no lo podéis editar, el espacio de colaboración lo podéis editar porque está abierto, ¿vale? Porque vosotros os portáis bien y entonces os dejo que podáis poner aquí en el espacio de colaboración lo que queráis. Pero si aquí imaginaos que estáis poniendo cosas indebidas pues os quitaría. Por ejemplo, este que ha puesto son de los chinos me está sorprendiendo, ¿eh? Me está sorprendiendo y me están dando ganas de quitarte, de quitaros el espacio de colaboración por culpa de este que ha puesto que son de los chinos porque no lo son, ¿eh? Y aquí compramos producto nacional. Bueno, pues entonces seguimos por aquí. Aquí está la parte exclusiva para profesores, ¿vale? Lo que os decía, esta parte vosotros no la veis si os fijáis en vuestro blog de notas no tenéis acceso a ello y después tendréis la parte de cada uno, ¿vale? Si clicáis ahí en vuestra parte en cualquiera de las páginas vais a ver que sí que podéis editarlo, ¿vale? Sí que podéis hacer lo que vosotros queráis en esas partes, ¿vale? Y ahora pues lo importante, yo os doy así como una especie de blog de notas que a mí se me ocurre pero luego cada uno, cada contexto, cada situación pues tendrá que hacer su propia estructura del blog de notas y entonces tiene que saber pues cómo se crean las secciones y cómo se crean las páginas, ¿vale? Para crear una sección como os decía al principio solamente me tengo que poner encima de la sección y o bien clico botón derecho en nueva sección o clico aquí abajo en más sección, ¿vale? Tenéis que tener cuidado de poner el cursor en la sección, ¿vale? Donde queréis incluir otra nueva, ¿vale? Porque si yo quiero incluir una en espacio de colaboración pero he clicado en este descripción para profesores me la va a poner aquí, ¿vale? No me la va a poner en esta parte, ¿vale? Y después de la sección simplemente vais añadiendo páginas, ¿vale? Aquí tantas como necesitéis, ¿vale? El título se pone aquí arriba de la página, ¿vale? Y después aquí abajo pues se va rellenando pues de contenido, ¿vale? Una parte, digamos la parte fundamental que tiene el blog de notas y que por eso lo hace especial y diferente a un OneNote pues es aquí en esta flechita esta parte del menú que me dice blog de notas de clase, ¿vale? Si yo clico aquí, ¿vale? Me aparecen estas cosas. Distribuir página, distribuir nueva sección, copiar en la biblioteca de contenido, aquí tengo revisar trabajo del alumno y aquí en más opciones administrar el blog de notas, ¿vale? Os voy a explicar un poquitín en qué consiste esta parte de administrar blog de notas de clase, ¿vale? Aquí aparecerían las secciones de los alumnos, ¿vale? Aquí solamente teníais una de notas de clase y yo os incluí otra que os hice una distribución de una sección nueva que es actividad pruebas, que es una actividad que vamos a hacer luego para que veáis cómo se corrigen los blogs de notas y aquí puedes ir agregando las secciones que tú quieras y dándolas a guardar, ¿vale? Después aquí a la derecha me aparece ubicación predeterminada para la pestaña notas en canales, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo un canal yo veo aquí por ejemplo en este blog de notas, ¿vale? Tengo dos canales, el canal general y he creado otro, el de educación física, ¿vale? Si yo tengo aquí esta educación física, ¿vale? Si yo clico aquí en notas, ¿vale? Me dice aquí empezar a colaborar. Digamos que es diferente la pestaña notas del canal general que me lleva que me lleva a las notas de la clase, ¿vale? De la pestaña notas de los canales que yo haya creado que lo que hace es crearme una sección en el blog de notas y yo puedo elegir, ¿vale? Como visteis antes, puedo elegir ponerla en el espacio de colaboración o en la parte de la biblioteca de contenidos, ¿vale? Entonces, ahí es el tic de ponerlo en un sitio o otro. Si yo, por ejemplo, este blog de notas lo dejo configurado como me viene y yo empiezo ahí a colaborar, fijaos, ahí me parece lo mismo, un blog de notas y yo aquí puedo ir haciendo las diferentes notas que yo quiera, ¿vale? Es un blog de notas nuevo, como habéis visto lo acabo de crear y si yo ahora me voy aquí a la parte, espera un momentín, si yo aquí me voy a la parte del blog de notas de clase, aquí a la izquierda, aquí vais a ver que en este caso estaba puesto para que apareciese en el espacio de colaboración, ¿veis? Aquí aparece en el espacio de colaboración. Todo lo que yo haga en la pestaña notas del canal que yo he creado me lo va añadiendo como una sección en el espacio de colaboración, ¿vale? Esto es así porque yo lo he dejado configurado de esa manera. Tenéis la opción como veíamos que lo vamos a ver ahora otra vez que voy a entrar en los permisos aquí ahora lo voy a expandir para que lo veáis mejor me voy aquí a blog de notas de clase y aquí a administrar blog de notas ¿veis? Yo aquí lo podría poner en vez de en el espacio de colaboración en la biblioteca de contenidos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si yo pongo ese canal de notas para que se vaya a la biblioteca de contenidos el alumno solo puede verlo ¿vale? Lo que vayamos haciendo en esa pestaña de notas el alumno puede verlo pero no puede editarlo sin embargo si yo lo dejo como viene por defecto el alumno también podrá editarlo ¿vale? Después me aparece aquí debajo el grupo de secciones solo para profesores me aparece esto habilitado ya por defecto me aparece habilitado por defecto porque como os decía esto es una sección nueva que ha aparecido con las nuevas actualizaciones entonces si alguien tiene un bloc de notas que creó pues el curso pasado aquí tendrá un botón como este para habilitarlo ¿vale? porque no le aparecerá por defecto esa sección a ese bloc de notas que era antiguo ¿vale? lo tendrá que habilitar ¿vale? si tú creas un bloc de notas ahora pues ya por defecto ya te aparece así ¿vale? ya te aparece habilitado después aquí lo que os decía bloquear el espacio de colaboración fijaos yo bloqueo el espacio de colaboración tarda un poquitín en bloquearlo también tendrá que ver sobre todo con el número de alumnos que hay porque si digamos que imaginaos que tiene que ir bloqueando el el programa de cada uno de vosotros ¿vale? ese espacio en cada uno de vosotros yo me voy aquí para que no tardemos tanto me voy aquí en este de primaria que solamente hay un alumno me voy aquí fijaos abro el bloc de notas voy a administrarlo si yo lo bloqueo bloqueado automático ¿vale? y si yo me voy el vamos a ver este es el bloc de notas de clase si si yo me voy aquí a la vista del alumno ¿vale? el alumno no podrá no podrá editarlo ¿vale? si vosotros por ejemplo os vais ahora al bloc de notas que acabáis en el que acabamos de hacer el juego del precio justo pues veréis que ahora mismo ya no podéis editarlo ¿vale? probad un momentín que ya he tenido que terminar de hacer la configuración y veréis que ahora mismo no podéis editar nada ¿vale? porque yo os he quitado ese permiso de poder editar ¿vale? aquí en el espacio de colaboración ya no tendréis acceso a él ¿vale? sin embargo si yo quiero volver a activarlo pues tengo que repetir el paso tendría que coger ir aquí otra vez administrarlo y aquí desbloquearlo ¿vale? el paso contrario desbloquearlo ¿vale? os lo voy a tener desbloqueado porque vosotros sois muy majos y no os estáis dando problema a ninguno entonces ¿para qué os voy a tener desbloqueado el espacio de colaboración si no se necesita? ¿vale? y después aquí abajo me aparece el enlace al bloc de notas de clase ¿vale? yo aquí si lo copio y se lo envío a un alumno si el alumno está matriculado en el curso entraría directo al bloc de notas y si no no entraría al bloc de notas ¿vale? entraría como una solicitud de admisión ¿vale? pero no entraría entonces esa es la parte de administrar bloc de notas ¿vale? que todos tenemos que conocer para poder configurarlo como mejor nos convenga sobre todo este espacio de colaboración ¿vale? porque digamos que si el alumno está haciendo cosas indebidas en esta parte pues yo tendría que bloqueárselo porque se supone que esto es un documento de centro porque lo lleva un profesor hay profesores que están detrás de él y entonces pues no se debiese no debería haber cosas indebidas ¿vale? entonces si ocurre eso solamente tengo que bloquearles el espacio de colaboración para que no puedan no puedan hacerlo ¿vale? entonces ahora vamos a ver lo que la parte fundamental de cómo yo desarrollaría tanto las clases y cómo haría la distribución de los contenidos ¿vale? y se haría con estos botones de aquí ¿vale? en el menú de bloc de notas de clase de aquí ¿vale? que aparecería aquí en la flechita me aparece esto de aquí de distribuir página ¿vale? que es la distribución de una página y como os decía para mí todo parte de aquí del espacio exclusivo para profesor imaginaos que yo aquí en ciencias sociales os pongo aquí tema 1 ¿vale? tema 1 y que yo aquí desarrollo el contenido que quiera ¿vale? ti 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 lo desarrollo todo lo que quiera meto ahí enlaces a vídeos imágenes lo que yo quiera y una vez lo tengo todo creado yo os lo quiero pasar ¿vale? antes de que finalice el tema 1 y de que haga el examen se lo quiero pasar a todos los alumnos pues lo haría desde aquí toda la distribución que haga a los alumnos se hace desde aquí desde distribuir página ¿vale? la diferencia entre estos diferentes apartados es la siguiente si yo clico en distribuir página ¿vale? me dice a qué sección del alumno quiero distribuírsela ¿vale? yo aquí como solamente os tengo dos secciones pues me dice a cuál de ellas yo quiero distribuir esa sección ¿vale? vamos a hacerlo con esta de aquí que es una una actividad que vamos a hacer luego yo os he distribuido estas tres primeras vosotros si vais a esta sección de actividad pruebas vais a ver que tenéis prueba 1 prueba 2 y prueba 3 pero esta página de aquí de soluciones no la tenéis ¿vale? no la tenéis a drede porque yo quería que vieses cómo se distribuye ¿vale? yo voy aquí a distribuir página clico y como he clicado aquí arriba en distribuir página y nada más aquí se haría una distribución a todos los alumnos absolutamente a todos ¿vale? entonces yo aquí le pongo pues que quiero que se vaya a actividad pruebas y clico en distribuir ¿vale? como veis en este caso va a tardar bastante ¿vale? porque sois muchos pero aquí en un grupo clase con 20 30 alumnos puede tardar un minuto en distribuir una página ¿vale? no tarda nada vosotros como todos vosotros pues va a tardar un ratito lo dejamos así además una vez tú le das a distribuir página puedes incluso cerrar Teams que se queda distribuyendo y o sea no se para digamos ¿vale? se queda haciéndolo ¿vale? entonces poco a poco se va a ir distribuyendo esa página de soluciones y mientras os voy explicando en qué consiste estos otros apartados ¿vale? por un lado tenemos aquí distribución individual ¿vale? imaginaos que yo hay una página que no quiero distribuirla a todos yo quiero distribuirla solo a unos pocos ¿vale? entonces iría clicando aquí a los alumnos a los que se la quiero distribuir a este sí a este no a este sí a este no a este sí le doy a siguiente y se lo distribuyo solamente a esos alumnos esa página ¿vale? o esta de grupos es que yo puedo crear grupos de alumnos ¿vale? creo un grupo imaginaos que yo estoy trabajando con un proyecto de investigación he hecho grupos para hacerlo y entonces creo grupo 1 nuevo grupo y pongo grupo 1 grupo 1 proyecto primavera lo que sea y entonces aquí voy incluyendo los que pertenecen a ese grupo ¿vale? y así luego cuando ya lo tengo creado solamente tendría que poner grupo proyecto primavera pinchar en eso y ya automáticamente distribuiría la página a todos los alumnos que forman parte de ese grupo ¿vale? esto es la distribución entre bloc de notas de clase porque yo aunque esté en un bloc de notas lo bueno que tiene esto en Teams que como veis con las tareas todo se puede todo lo que está dentro de Teams lo puedes interactuar entre diferentes equipos entonces tú tienes esta esta página que quieres distribuirla a otro bloc de notas pues es tan sencillo pues como que clicas a qué bloc de notas quieres distribuirla ¿vale? y aquí a qué parte a qué sección ¿vale? del bloc de notas quieres hacerlo ¿vale? imaginaos pues que quiero pues eso esta parte pues a los cuestionarios esto porque a los deberes y esto a los temas de estudio pues dependiendo de lo que sea se lo puedo enviar a una sección u otra ¿vale? y por último aquí eliminar páginas si yo he distribuido una página y me he equivocado pues puedo eliminarla ¿vale? puedo eliminarla y no pasa nada ¿vale? después aquí a la derecha tendría distribuir nueva sección distribuir nueva sección es que yo os creo una nueva sección que os aparezca a todos en vuestra parte del alumno ¿vale? si yo puedo clico aquí distribuyo una sección ¿vale? con un título ¿vale? y lo más interesante de esto es que nos deja hacer grupos de secciones ¿vale? y así es como yo hice eso de poner la asignatura ciencias naturales y hacer subsecciones dentro de esa sección ¿vale? pues aquí deberes temas de estudio ta 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 notas de clase lo que yo quiera de subsecciones ¿vale? y esto lo que yo haga aquí por ejemplo si yo creo aquí un grupo de secciones por ejemplo ciencias naturales y aquí pues dentro de ciencias naturales yo quiero que tengáis como una carpeta como una sección para los deberes otra para los temas de estudio y otra pues para los cuestionarios ¿vale? para los exámenes o cuestionarios voy a poner cuestionarios yo clico aquí veréis que va a tardar también un rato como de distribuir página por el número de alumnos que sois vosotros pero vais a ver que en vuestra parte del alumno os va a aparecer esta sección con estas subsecciones ¿vale? después esto de copiar en la biblioteca de contenido no es más que lo que yo tengo en esta biblioteca de contenido de este blog de notas copiarlo en la biblioteca de contenidos de otro como veis yo aquí en la biblioteca de contenido tengo estas secciones ¿vale? entonces yo podría copiarlo a la biblioteca de contenidos de otro blog de notas ¿vale? y aquí tengo una cosa que se llama y es algo fenomenal y algo por lo cual a mí me puede convenir hacer un blog de notas porque puedo revisar el trabajo del alumno de una forma muy muy fácil y sencilla ¿vale? y entonces para que vosotros lo veáis si vais a vuestro espacio de alumno vais a ver exclusivo para profesores vais a ver que aquí hay una sección que pone actividad prueba ¿vale? y que vais a tener prueba 1 prueba 2 y prueba 3 y aquí una de soluciones bueno pues yo quiero que ahora que vayáis probando que vayáis entrando en esta sección de actividad prueba que vayáis buscando la solución a las tres pruebas y que la pongáis aquí añadido aquí cliquéis aquí y pongáis lo que sea ¿vale? en este caso son números pero lo que sea lo vais añadiendo en la página soluciones ¿vale? porque quiero enseñaros luego cómo se corrige ¿vale? y por eso vamos a hacer esta actividad entonces aquí nos pongo la sintonía del precio justo pero imaginaos que esto es el concurso del año el profe del año y no sé igual hasta la dirección provincial le da por darle un mes de vacaciones extra a la persona que antes consiga hacer la página soluciones y que estén todas correctas así que tenéis cinco minutos desde ya vamos ahí entramos ahí prueba uno cada uno en su propia parte del alumno y a ver si somos capaces de hacerlo ¿vale? clicamos ahí encima de la página si queremos quitar esto de aquí ¿vale? ¿veis? yo clico ahí se me va tin tin y venga a ver si sos capaces de darle solución a esto Javi disculpa no estamos viendo todos lo mismo que te parece a ti supongo que no nos habrá cargado a todos al ser tropecientos mil entonces si puedes volver a explicar para la gente que no está llegando cómo volver otra vez al equipo general entrar otra vez a la a la tarea o entrar a la a la parte de bloque de notas vuelva a explicarlo vamos allá perdona ¿puedes compartir la pantalla? está compartida no la ves ahora mismo no 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 la veo bueno pues ahora esto para todos la voy a dejar de compartir un momento y la vuelvo a compartir ¿vale? porque no sé qué problema estáis viendo hoy con la pantalla ¿vale? la dejo de compartir y la vuelvo a compartir para todos ¿vale? ahí ¿vale? pues lo que os decía vosotros estáis aquí en el canal general en la pestaña de publicaciones y si queremos irnos al blog de notas de clase aquí arriba pincho en blog de notas de clase se me abre se me abre y si quiero ver ¿sí? perdona es que no yo no soy capaz de entrar en el principio para poder hacer lo que estás mandando hacer no sé no sé salir del chat y si toco algo igual me salgo del curso no vamos a ver podrás tú puedes si lo tienes en una ventana nueva si ya tienes la actualización del nuevo Teams de Office 365 la reunión la tendrás en una ventana nueva entonces tú puedes manejarla como si fuese una ventana del navegador ¿vale? puedes quitarla y no tienes problema y si no tú no tengas problema porque si no clicas en abandonar reunión aquí arriba no te vas a ir de la reunión o sea que puedes cacharrear lo que necesites ¿vale? vale, vale acabo de ver que se ha abierto la ventana ella sola vale, vale que eso no lo he visto gracias nada vamos a quitar el audio bueno lo que os decía aquí entramos en el blog de notas de clase aquí despliego las secciones y las páginas me voy a aquí donde aparezca mi nombre cada uno el suyo ¿vale? hombre Abelito aquí voy a ver el de Abel y pues aquí podemos ir viendo lo voy a mesinizar para que lo veáis y aquí podemos ir viendo pues como se va cargando las diferentes pruebas ¿vale? y aquí la última parte de soluciones ¿vale? entonces aquí cada uno pues vaya entrando como veis yo tengo acceso a todos vosotros pero vosotros solamente os veis cada uno a vosotros mismos ¿vale? os dejo unos minutines para que solamente aunque hagáis solamente la prueba uno pero para que luego veáis cómo se corrige ¿vale? os dejo tres minutines para que cacharreéis un poquitín ahí con esta parte de la sección de actividad pruebas pero dentro de vuestro nombre hacerlo dentro de vuestro nombre actividad pruebas vamos ahí y si yo quiero quitar esta parte de aquí lo que hago es clicar aquí ¿vale? y ya se me aparece esto de aquí lo dejo ahí oye muy difícil las pruebas Javi yo suspendo bueno hombre es para que vieseis que en el blog de notas no solamente puede haber contenido de temas o exámenes o deberes pues que se puede hacer proyectos de todo tipo ¿vale? y se puede hacer pruebas de estas así que a los chavales les encanta hay gamificaciones proyectos de investigación perdona Javi escríbelas y ya no tienes que dar a ningún sitio simplemente quedan escritas sí, sí todo lo que vayas editando aquí automáticamente se autoguarda ya puedes escribes cierras y ahí ya quedó guardado es automático no hace falta Javi Javi mira yo tengo una duda porque a mí me aparece lo de escribir las soluciones prueba 1 prueba 2 prueba 3 pero no veo dónde están las pruebas pero aquí en la página tú tienes que ver aquí en la página si tú tienes abierta la página soluciones pues ir abriendo las pruebas ¿vale? imaginaos que esto es una carpeta es una carpeta que es de actividad pruebas y dentro de esa carpeta tiene cuatro páginas ¿vale? la prueba 1 prueba 2 prueba 3 pero yo os he puesto una página de soluciones para que yo no tenga que ir corrigiendo prueba a prueba y sin embargo pues hacerlo más sencillo que aquí ver las tres soluciones ir del tirón ¿vale? aquí podría ir viendo prueba 1 y ir viendo aquí qué me habéis puesto prueba 2 ir viendo lo que habéis puesto y prueba 3 pero de una forma porque yo he hecho para simplificar es solamente para simplificar gracias nada hola mi madre yo no veo nada fijaos fijaos aquí la parte de secciones la parte de páginas ¿vale? primero tengo que picar en la parte de sección dentro de mi nombre desplegarlo en la flechita ¿vale? aquí aparece mi nombre yo soy Adrián Barba ¿vale? y entonces yo clico aquí encima de mi nombre de Adrián Barba y aquí me aparecen estas secciones notas de clase actividad pruebas o la que os o la que os acabo de distribuir que es la de ciencias naturales entonces yo clico encima de la actividad pruebas y se me abren las páginas de esa sección ¿vale? y entonces tengo aquí prueba 1 prueba 2 prueba 3 y soluciones bueno no hace falta era un poquitín para que cacharreéis al principio el el navegar dentro del blog de notas se hace un poco dificultoso pero os garantizo que cuando llevas un tiempo haciéndolo te das cuenta de la estructura como es digamos que lo integras mentalmente en tu cabeza y luego es muy sencillo pero al principio sí que es verdad que te lían la parte de secciones con la parte de páginas cuando quieres ir a una página de una sección o de otra esa navegación al principio no la tienes no es intuitiva claro entonces pero es como todo cuando lo trabajas un poco pues al final lo acabas integrando y ya luego pues vas automáticamente al sitio que necesitas pero bueno yo esta actividad os la quería enseñar sobre todo para que veáis cómo se corrige una una tarea que yo haya enviado vale imaginaos yo he hecho esta actividad y yo quiero corregirla vale entonces si yo no sé cómo hacerlo pues claro a mí por digamos lo primero que se me viene a la cabeza es que tendría que ir a la sección de actividad pruebas y a la página soluciones de cada uno de vosotros es decir que yo tendría que ir aquí a la de Adrián a la de Albertina clicar ahí abrir la sección de pruebas ir a la página de soluciones e ir viendo aquí lo que ha puesto cada uno lo cual claro digo pues yo para hacerlo así pues es un lío ¿no? porque me resulta complicado entonces yo tengo aquí un botón un botón mágico que es revisar trabajo del alumno si yo clico ahí en revisar trabajo del alumno lo que hace es que me dice a ver qué página es la que yo quiero revisar ¿vale? entonces yo sé que la página está dentro de esta sección de actividad pruebas le doy a siguiente y ahora me dice dentro de de esa sección de pruebas de las páginas que hay cuál es la que tú quieres revisar cuál es la que vas a corregir ¿vale? entonces como como veis cuando lo hago dentro de vuestro grupo todo tarda más porque pues porque somos muchos y pues claro en hacer digamos de doscientas y pico personas pues pues tarda bastante pero esto si lo hacéis en un grupo es lo que os digo de 20-30 es inmediato ¿vale? si no se carga aquí abrimos mira abro otro equipo y no perdemos el tiempo ¿vale? abro este equipo por ejemplo de bloc de notas de educación primaria me voy ahí abro el bloc de notas pero aquí hay por ahí un micro que está haciendo un poco de sonido lo voy a silenciar ahí porque si no se es un poco molesto me voy ahí y imaginaos que aquí pues vamos a ver le voy a enviar yo tengo aquí un espacio exclusivo para profesores vamos a hacerlo así sobre la marcha para que veáis que en realidad es muy sencillo ¿vale? yo estoy aquí en la sección del lengua ¿vale? y yo tengo aquí esta actividad de palabras de palabras sinónimas ¿vale? realizo un trabajo de investigación sobre las palabras sinónimas entonces yo lo tengo creado esa tarea la tengo creada y entonces yo me voy aquí a bloc de notas de clase y cojo y se la distribuyo ¿vale? distribuir página ¿vale? y cojo y se la distribuyo pues a la parte de lengua voy aquí lengua cuestionarios deberes o temas de estudio pues que es como es un deber pues a la parte de deberes ¿vale? y le doy a distribuir ¿vale? le voy a distribuir como veis pum me aparece aquí a la espera de empezar cero completado y listo ¿veis? porque bueno es un solo alumno ahora si me voy a la parte del alumno aquí a lengua a la parte de deberes a la parte de deberes ya tengo esa página que la acabo de distribuir entonces el alumno viene y aquí me hace el trabajo lo que quiera lo que necesite ¿vale? entonces yo cuando ya ha acabado el plazo de presentación de esos deberes pues cojo y voy a revisarlo entonces voy aquí revisar el trabajo del alumno lo que hace es que me dice en qué página tengo que elegir la página es aquí de lengua deberes ¿vale? y me dice pues qué página quiero revisar cuál quiero corregir entonces aquí me apareceríais todos vosotros aquí en una lista ¿vale? para que yo fuese picando encima de cada nombre y me fuese abriendo automáticamente las páginas ¿vale? me gustaría hacerlo con todos vosotros para que os vieseis aquí y ver cómo va pasando de la página soluciones de uno a otro ¿vale? pero bueno tampoco nos vamos a parar porque igual tarda un ratillo y pues tampoco estamos aquí para perder el tiempo pero es muy simple ¿vale? aquí me apareceríais todos los nombres y yo picando aquí encima de cada uno de vosotros pim 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 mira me iría abriendo vuestra página ¿vale? lo que vosotros habéis hecho entonces yo aquí pues ya podría ir haciendo una corrección ti 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 luego os digo pues si he quedado con ellos que yo se lo pongo rojo para que sepan que es la parte de feedback que yo les doy a ese trabajo y es así como yo podría hacer una tarea imaginaos que por ejemplo vamos a hacer una sobre la marcha yo estoy aquí en el espacio exclusivo para profesores y ahora me voy a la parte de matemáticas ¿vale? y aquí pues en esta página les voy a poner deberes día 6 porque yo tengo abierto el ordenador de clase y en vez de decirle sacar la agenda apuntar ahí en la agenda los deberes de y de matemáticas pues cojo me acerco al ordenador y digo deberes 6 de octubre y le digo realiza los ejercicios de la página 5 ahí espera que lo tengo puesto por defecto en inglés bueno esto es una opción que nosotros tenemos ¿vale? que lo podemos cambiar el idioma y podemos digamos que dictarlo ¿vale? pero como lo tengo así ahora no me voy a parar a cambiarlo realiza opera venga vamos a hacer algo más sencillo opera dos puntos y aquí le pongo pues sumas o lo que sea 3 más 4 ¿vale? y una vez le tengo creados esos deberes ¿vale? yo cojo y se los distribuyo ¿vale? a todos los alumnos voy aquí distribuir página pum y como es de matemáticas pues me voy a la sección de matemáticas y como son deberes pues se los paso como deberes ¿vale? voy a deberes y se los distribuyo a la espera de empezar cero completado y listo ¿vale? entonces yo ahora me voy a la parte del alumno ¿vale? me voy a la parte del alumno a matemáticas a deberes y aquí tiene los deberes de 6 de octubre ¿vale? y entonces opera entonces él coge y me dice pues 7 me va corrigiendo bueno aquí me pone 8 porque se ha equivocado entonces yo cojo y cuando quiero revisar el trabajo del alumno voy aquí voy aquí en este caso a mate a los deberes clico en los deberes del 6 de octubre que es la página que le acabo de enviar clico en el nombre de cada uno y aquí pues le voy haciendo la corrección 7 y aquí pues se lo pongo pues en rojo para que vea que está corregido ¿vale? aquí clicaría en el siguiente me abriría esta página y aquí se lo pondría pues muy bien ¿vale? tan siguiente pum pico aquí me aparece el siguiente lo mismo pum siguiente 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 y ya veis que tardo puedo hacer una corrección de una tarea de esta pues de una manera muy fácil entonces como habéis visto yo la parte de los deberes pues se lo puedo hacer desde la parte de las tareas o desde el bloc de notas entonces ¿cómo utilizo uno u otro? ¿y por qué utilizo uno u otro? bueno pues mi consejo es que si si vosotros tenéis activo un bloc de notas de clase ¿vale? que si ya lo tenéis si no lo tenéis activo si vais a empezar a trabajar con Teams mi recomendación es que de momento no lo utilicéis que empecéis haciéndolo desde la pestaña de tareas ¿vale? que lo hagáis desde la pestaña de tareas como lo hemos visto ¿vale? y cuando ya os sintáis un poco con destreza en el manejo de esta parte de Teams creéis el bloc de notas de clase si una vez tengáis el bloc de notas de clase creado mi consejo es que utilicéis el bloc de notas para todos aquellos deberes del día a día ¿vale? que no van a tener una evaluación digamos que tenga una carga importante dentro de la de del final de la nota final del trimestre o del curso ¿vale? es decir pues los deberes que yo le mando pues eso deberes de mate deberes de lengua pues que lo hagamos desde el bloc de notas de clase sin embargo si yo voy a hacer un trabajo de investigación o un proyecto que requiere mucho más tiempo y el cual va a tener una puntuación con una carga lectiva asociada a ese trabajo pues mi recomendación es que lo hagamos desde tareas ¿vale? porque aquí en tareas pues yo le puedo poner unos criterios de evaluación una rúbrica y una puntuación ¿vale? y entonces ahí se me va a quedar luego todo asignado a la pestaña de notas ¿vale? y voy a ver aquí todas las notas ¿vale? entonces todo lo que es del día a día de trabajo diario en el bloc de notas todo lo que sea digamos de tareas con carga lectiva en la pestaña de tareas ¿vale? pero lo que os digo yo no me metería a trabajar el bloc de notas de clase hasta que no tenga un dominio del resto de pestañas y características de Teams adecuado ¿vale? entonces ¿cuál es mi consejo? que todo se cree aquí en el espacio exclusivo para profesores todo lo creo aquí todo absolutamente todo y una vez yo lo tengo aquí creado yo se lo voy distribuyendo a los alumnos ¿vale? si es un tema de estudio se lo envío a la carpeta de digamos de temas de estudio si es un cuestionario ya sea de evaluación o de repaso se lo envío ahí a la sección de cuestionarios y si son los deberes del día a día a la sección de deberes ¿vale? pero todo tiene que surgir desde el espacio exclusivo para profesores porque así ellos no lo ven hasta que yo ya he terminado de editarlo ¿vale? ¿y por qué tengo aquí temas de estudio y no lo dejo solo en la biblioteca de contenido? espera un momentín que hay por ahí un micro abierto porque si la diferencia como sabéis pues es que si yo cojo un tema de estudio y lo paso aquí en la biblioteca de contenido ¿vale? yo pongo aquí el tema 1 de lengua el alumno solo puede verlo ¿vale? pero si yo quiero que el alumno pueda trabajar con ese contenido que pueda subrayarlo que pueda hacer notas que pueda ponerlo en negrita que pueda quitar y poner cosas que pueda adaptar ese contenido pues lo tengo que hacer en el espacio ¿vale? propio de cada alumno ¿vale? porque aquí cada uno puede editarlo todo pero sin embargo con la biblioteca de contenidos pues no puede editar nada solo puede verlo ¿vale? entonces de ahí que yo lo haga así ¿vale? que ponga los temas de estudio también dentro de la parte de cada uno para que el alumno pueda editar su propio contenido y después aquí hay una pestaña bueno no me he parado a explicar esto de aquí porque es muy intuitivo y es muy parecido a cualquier Word ¿vale? tiene estas funciones y es muy parecido a bueno es igual que un OneNote y muy parecido a cualquier Word y después aquí tenemos esta pestaña que me dice en vez de Teams puedes abrirlo en el explorador ¿vale? yo le doy y me va a pedir que me loguee y me abre el OneNote en el explorador o puedo abrir la aplicación de escritorio como os decía el primer día lo mismo que con la aplicación de Teams que si lo vais a que si va a tener lo vais a usar que es recomendable tener la aplicación de escritorio porque es muchísimo más estable que la versión de navegador la versión web pues en el OneNote en el blog de notas ocurre que si tú vas a utilizarlo mucho la versión de escritorio tiene funciones añadidas ¿vale? como veis tú puedes trabajar perfectamente desde Teams por eso a mí me gusta porque lo tienes todo integrado y no necesitas salirte de él pero si alguien quiere las funciones adicionales yo se las voy a enseñar ¿vale? entonces si tú abres la versión de escritorio la cual tú has tenido que descargar tú pones descargar o si no cuando tú clicas ahí te pone descargar versión de escritorio ¿vale? automáticamente ya te aparece el vínculo para descargarlo y si no descargar OneNote ¿vale? se te descarga y esperar a ver si se me abre tarda un poquitín porque me están abriendo aquí los diferentes bloques de notas que tengo ahora mismo activos que son muchos y aquí fundamentalmente en la versión de escritorio aparte de que tengo algunas funcionalidades adicionales como puede ser por ejemplo pues que puedo incluir vídeo en línea por ejemplo que aquí en la versión de escritorio no podía ¿vale? en la versión de escritorio aquí en insertar no me aparecía lo de vídeo en línea por ejemplo imaginaos que yo quiero aquí meter un vídeo pues este este es el precio justo voy aquí la versión de escritorio y lo meto ahí está en temas de estudio de ciencias naturales ¿vale? y lo meto ahí ya me aparece y yo todo lo que haga aquí sí que aunque luego aunque yo no tenga el botón aquí de vídeo en línea sí que luego ya me aparece dentro de la versión del blog de notas del escritorio ¿vale? aparte de esto pues hay alguna funcionalidad más y sobre todo lo que tiene la versión de escritorio son dos cosas una es que yo puedo pinchando con el botón derecho puedo poner contraseñas a las secciones por ejemplo imaginaos que en una tutoría de primaria trabajamos varios profesores y aquí en el espacio exclusivo para profesores pues tenemos eso una sección para cada uno de nosotros y yo que soy el de educación física pues un día me pegué una paliza de la leche creando aquí páginas y luego vino Pepito Manganito o quien sea y me borró todo el trabajo que había hecho esa tarde pues al día siguiente yo que estoy ahí todo ofuscado pues cojo y le pongo una contraseña ¿vale? para que nadie pueda acceder a esa sección sin tener la contraseña ¿vale? yo puedo protegerlo con una contraseña aquí la agrego ¿vale? una vez la tengo agregada puedo cambiarla o quitarla ¿vale? y bloquear secciones pero lo que sí que tenéis que saber es que una sección que tiene contraseña no puedes distribuirla a los alumnos entonces yo puedo tener una sección con contraseña la quito edito lo que necesite ¿vale? y cuando vaya a distribuirla siempre tengo que tenerla quitada porque si intento distribuirla con la contraseña me va a decir que no se puede hacer ¿vale? entonces lo puedo tener eso bloqueado con contraseña cuando voy a distribuirlo lo desbloqueo ¿vale? sería aquí botón derecho protección con contraseña y quitar contraseña quitar contraseña te pide poner la contraseña que has puesto claro y entonces cuando tú la quitas distribuyos las páginas y luego pues la vuelves a bloquear ¿vale? para que nadie te la pueda tocar y otra de las funciones que tiene que está muy bien la versión de escritorio es esta parte de aquí que me dice mover o copiar ¿vale? imaginaos yo estoy aquí en el espacio exclusivo para profesores desde donde parte absolutamente todo y yo tengo esto de aquí de ciencias sociales he creado aquí un tema de ciencias sociales lo que sea y yo lo quiero mover o copiar ¿vale? entonces aquí le pincho mover o copiar y me dice a cuál de las partes quieres moverlo o copiarlo ¿vale? pues imaginaos que yo es un tema que quiero poner en la biblioteca de contenidos para que todos lo vean ¿vale? pues aquí me dice la opción de mover o la opción de copiar si yo lo muevo se pierde el archivo de origen ¿vale? de donde estaba en el origen se pierde y se va a donde yo lo he puesto y si yo lo copio se quedan los dos sitios ¿vale? entonces fundamentalmente la versión de escritorio pues tiene estas digamos mejoras que pues si lo vas a utilizar está bien tenerlo y si no pues ya ves que desde la versión de escritorio de Teams es más que suficiente para poder hacer una utilización buena del blog de notas de clase ¿vale? aquí me dice si quiero reanudar la edición de aquí ¿vale? como veis estoy ahora mismo en la versión de escritorio de Teams y ya me aparece el vídeo que he metido en la aplicación de escritorio del blog de notas ¿vale? ya me aparece el vídeo que he metido aquí ya me aparece dentro de Teams integrado ¿vale? entonces ahora antes de que pasemos a la cuestión de las preguntas os quería explicar también como estamos en el curso de Teams avanzado otra funcionalidad que tiene Teams y es alguno de vosotros que utilizase el TeamWeaver para coger por control remoto el ordenador de otra persona para poder ayudarle a hacerle algo en el ordenador alguna configuración o mirarle lo que sea al sistema que tiene operativo lo que sea pues digamos que el TeamWeaver está integrado también ahora dentro de Teams ¿vale? si yo me voy aquí a la parte de una llamada yo estoy aquí en la llamada ¿vale? si me pongo aquí arriba me dice ceder el control ¿vale? y si yo pincho me aparecen aquí pues todos los que estáis ahora mismo dentro de Teams por ejemplo vamos a ver yo cojo aquí a Rafa que es el el asesor de ciencias y tecnología de aquí del CEPI de Ponferrada y le voy a ceder el control a la Rafa ¿vale? entonces le dijo ceder el control Rafa y entonces ahora Rafa ¿estás por ahí? ¿estás por ahí Rafa? vale pues ahora tú aceptas el control y automáticamente veis la flechita por ahí Rafa no me la líes a ver dónde me vas a buscar por ahí que me la puedes liar ¿vale? y entonces él puede coger el control de mi ordenador y hacer absolutamente todo con la limitación de hacerlo solamente con el puntero pero coge el control de mi ordenador ¿vale? yo ahora si me voy aquí arriba me voy aquí arriba un momentín ay me estaba liando entre el tuyo y el mío no me diste el control no lo tengo vamos no lo tienes pues yo ahora mismo espera eh porque yo ahora mismo no muevas tú no muevas tú Rafa espera 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 porque ahora mismo el que he perdido el control del puntero ha sido yo ahora lo tengo yo ¿vale? entonces aquí ahora me dice cancelar el control sí que lo tenías me estabas moviendo el mío yo ahora le voy a cancelar el control y ahora vamos a verlo como lo haría yo al revés ¿vale? que yo coja el control del ordenador de Rafa yo aquí tengo que dejar de compartir un momento el escritorio con vosotros y Rafa tú cuando yo deje de compartirlo lo compartes tú ¿vale? de acuerdo venga yo dejo de compartir el escritorio y ahora lo va a compartir Rafa clica en compartir escritorio un segundín que tarda medio segundo ya está vale en este caso estáis viendo una pantalla que pone Jessica Blanco ¿verdad? de momento solo aparece ahí tu logo sí bueno tarda un tarda un segundín sí debería de estar compartiendo ya me parece el recuadro cuando estáis compartiendo os va a aparecer un recuadro en rojo en la pantalla y yo arriba ahora me aparece aquí solicitar control Rafa yo te solicito el control y ahora te aparece ahí Javier Paz Moral permitir ¿vale? si tú le das ahí a permitir ¿vale? yo ahora ¿veis? ya tengo ahí el puntero con mi imagen ¿vale? y ahí ya tengo acceso a todo el ordenador de Rafa así que pues nada Rafa nos vamos a ir ahora a la parte de de descargas para ver a qué dedicas tú tu tiempo en el Cefi a ver si estás haciendo descargas de cosas me voy aquí a la carpeta me voy aquí a la carpeta y vemos lo que yo puedo ir a todo el ordenador de Rafa ¿vale? entonces yo ahora aquí arriba le voy a ir a detener control o también Rafa me puede cancelar el control ¿vale? los dos podemos hacerlo yo a detener control ¿vale? y ahora otra vez comparto quita la compartición del escritorio tú de acuerdo y lo comparto yo el tío otra vez vale un segundo vale comparto vale pues ya comparto yo otra vez mi escritorio y lo último que os quería comentar es que vamos a ver esto de Teams como veis tiene unas posibilidades inmensas pero yo no quería dejar de comentaros que a mí no me gustaría ¿vale? si yo estoy en un centro que las familias pensasen que todo Teams o todas las aplicaciones de Office 365 son como responsabilidad del equipo docente del centro porque como veis el alumno tiene libertad para crear grupos para hacer reuniones igual que puede crear grupos en el correo electrónico en el Outlook y puede compartir cosas desde el correo electrónico pues desde Teams lo mismo entonces yo creo que es una cosa buena pues que las familias supiesen yo no sé si a través de alguna circular o de qué manera eso ya cada centro que lo piense y si lo cree conveniente o no pero que supiesen que cuando el alumno está en Teams no quiere decir que esté supervisado por un profesor ¿vale? que se pueden crear grupos paralelos de Teams de los alumnos sin la supervisión de un profesor entonces que los padres no crean en plan de papá me voy al ordenador que voy a trabajar con Teams y el padre se queda ahí todo tranquilo pensando que bueno es lo del colegio no pasa nada no igual que supervisas el navegador para ver lo que tu hijo a qué páginas accede pues en la parte de Teams tú también tienes que supervisar a ver si está en los equipos que se han creado desde el centro o está haciendo cosas indebidas entonces no está de más ¿vale? es mi idea porque yo me imagino como padre que no supiese nada de este tema y que el alumno me dice que Teams es con lo que trabaja en clase y que pensase que bueno pues que no tiene acceso a nada más que solamente puede estar con los profes y que está supervisado todo el momento ahí pues no ¿vale? no es así el tema ¿vale? voy aquí a compartir que no sé quién me estaba compartiendo el escritorio ¿vale? soy yo que se me acaba de cruzar vale vale entonces bueno esa es una idea que os doy yo por ejemplo en mi centro lo que me enviaron fue como una especie de circular en la que venía a decir pues que pues que no sé pues como unas normas de utilización de Teams ¿vale? pues que los alumnos por ejemplo que tenían que tener la webcam activada cuando se hacían las reuniones que no se permitía tener grupos sin la presencia de un profesor que si nos enterábamos de que había algún grupo creado sin la presencia de un profesor pues que serían sancionados con lo que sea del régimen interno ¿vale? pues unas normas de uso básico pues yo creo que lo fundamental es que los padres sepan eso ¿vale? que Teams no es una cosa que solamente esté el profesor y trabajando con los alumnos sino que los alumnos tienen libertad para hacer cosas al igual que pueden hacerlas en todas las otras aplicaciones de Office 365 ¿vale? pues que los sepan ¿vale? y con esto termino la exposición de hoy y pasamos a la ronda de preguntas hacemos como el otro día tenemos ahí el chat de la reunión donde podéis poner las preguntas que queráis aquí a la derecha y si no pues activáis el micro y las hacéis a viva voz como queráis aquí estáis de prueba con el sí no había mucho presupuesto la verdad que yo también me llevé un chasco no se ve muy bien aquí si lo pongo ay como tengo esto de fondo no se ve bien el precio pero que veáis que estaba aquí puesto que yo lo busqué y estaba precio la verdad que yo esperaba un poco más no sé o sea habéis ido ahí a lo justito bueno no sé vamos allá ¿alguna pregunta por ahí? ¿nada? no veo nada aquí en el chat bueno pues no sé yo lo he dicho ahora os voy a hacer yo una pregunta a vosotros si cualquiera de vosotros se pone a trabajar con el tema de Teams y no es capaz de hacer algo ve el vídeo y no no te sale y se quiere poner en contacto conmigo cuál es la sección de Teams a la cual tenéis que acudir por favor que alguien me responda y que me haga ver que estos días que hemos pasado aquí han servido para algo ¿a qué sección de Teams? ¿vale? ¿a qué sección de esta parte de aquí de la izquierda? ¿a qué sección? actividad chat equipos tareas calendario llamadas archivos ¿a qué sección tiene que ir para ponerse en contacto conmigo? ahí está menos mal voy a dormir tranquilo voy a dormir tranquilo sabiendo esto aquí os vais aquí al chat como veis ya hay cosas que me están preguntando aquí ponéis mi nombre Javier Paz tititi aquí os apareceré yo ¿vale? clicáis encima mío y aquí pues tendréis esta parte pues para poner todas vuestras dudas aquí hacemos si hace falta videollamadas lo que haga falta ¿vale? pero que sepáis que yo aquí dentro de mis posibilidades pues mi intención es ayudaros con todo lo que necesitéis para poner en marcha vuestro equipo vuestro blog de notas lo que necesitéis ¿vale? entonces perfecto bueno veo aquí que la mayoría me habla del tema del chat es que no esperaba menos de vosotros sois unos cracks aquí hay una que tiene Paula Castro que tienes la mano levantada ¿quieres preguntar algo? o te quedo de antes me quedo de antes ya está perfecto Luis Ángel ¿alguna pregunta? nada bueno pues nada el otro día vimos aquí lo de la galería ¿vale? galería grande si activáis unos cuantos la cámara nos veremos aquí y el otro día nos despedimos dándonos un aplauso aquí en la parte de de modo juntos así que hoy os pido que os sentéis aquí conmigo ¿vale? os voy a quitar un momentín a silenciar que si esto se acopla el audio bueno estamos aquí el otro día nos dimos un aplauso pero hoy no lo vamos a hacer así hoy vamos a hacer una nueva versión mejorada porque jolín esto de aplaudirse a uno mismo pues jolín un día pues que estás de bajón pues bien pero todos los días aplaudirse a uno mismo pues tampoco es plan pues hoy vamos a hacer una pedazo de ola una pedazo de ola que yo creo que como esta es una funcionalidad nueva de Teams igual hasta no sé habrá que mirar la opción de que entremos en el libro Recordar los Recordar los Guinness y pasemos a la posteridad así que esto se va llenando ¿veis? veo una niña ahí que bien que está ahí la profe con la niña es lo bueno que tiene esto de la enseñanza online que mira podemos estar con la familia mientras aprendemos cosas me alegro mucho y así que cogemos de arriba abajo y hacemos una pedazo de ola para despedirnos y allá vamos ¡ya! ¡Hola! ¡Hola! y ahora pues nos damos un aplauso pero hoy solo uno porque lo que os digo tampoco es cuestión de estarse aplaudiendo todo el día un aplauso como dicen los alumnos ¡uno! pues venga pues nada muchas gracias a todos espero que os vaya muy bien y lo dicho si necesitáis ayuda podéis contar conmigo en la sección de chat venga un abrazo chao un aplauso Gracias por ver el video